Y de inmediato iniciamos, es que filtran video de Yailin en el momento de su arresto y audio cuando Tekashi llama al 911 Villalona. Bueno, sigue esta novela entre Yailin y Tekashi y ahora pues se ha filtrado ese video del momento justo cuando Yailin fue arrestada. Ella dando declaraciones a los agentes policiales y más tarde también salió a la luz el audio de la llamada de Tekashi para que arrestaran a la dominicana. Vamos a ver el video y a escuchar el audio de la llamada de Tekashi cuando llama a 911 y previo el video de Yailin la más viral ya cuando está siendo arrestada en el automóvil de la policía en Miami. Porque no me quería dar mis cosas. Explícame lo que pasó cuando ustedes estaban bajando. O sea, mira, él es de las personas, por ejemplo, por ejemplo, él viene, te da tu matapollo normal. Cuando tú vienes para andar, él comienza a grabarte y después te quita tu celular y te borra todo. 911, what's the location of your emergency room? N***a, she won't let me call him. Hello, 911. No, no, no. Hello? Can I get a, uh... What is the address? What's going on there? I'm sorry? What is going on there? It's just, I need, I need a, um... Resolve a, uh, resolve a situation here. Like, calm down the situation. Okay, situation how? What is going on? It's just domestic. It's like the, uh... I'd rather explain to the police here. Okay. It's just, we can't calm this girl down. Okay, any physical violence or is it just verbal? Um, it's verbal for now. Okay, and what is your name? And what's your phone number? Yeah, c'mon. It's cold. It's cold, it's cold, it's cold, it's cold. de que cuando te da tu manta pollo decía coloquialmente cuando te golpea o te hace una agresión física es lo que hace que le quita el teléfono, le empieza a grabar y después que la graba le quita el teléfono y lo borra ya son las declaraciones que ella da pues en medio de llanto y por otra parte podemos escuchar el audio en el cual 6ix9ine llama al 911 en el momento donde se pudieron ver los videos que han circulado por redes sociales cuando ella le tumbó el teléfono, que está gritando, no se llega a apreciar muy bien lo que está pasando o sea de voz a lo que Jailín está diciendo a pesar de que está llorando y tampoco se esclarece muy bien porque el 911 no entendía porque saben que esas llamadas son rastreadas y todo y llegan al momento de los hechos porque no se puso a distinguir muy bien pero continuamos con lo que es este caso entre ambos todavía a pesar de que esté ese audio de Jailín llorando y se pueda ver las confesiones de ella de parte de lo que ella ha vivido todavía las autoridades de Miami y en este caso el abogado y todo lo que tiene que ver con este proceso están esperando lograr a ver si hay algún tipo de prueba contra 6ix9ine de algún tipo de agresión ya sea física, verbal, hace Jailín ya que según Santiago Matías y ella misma las evidencias que ella tenía de él agrediéndole a ella él las eliminaba y se rumora, no estoy confirmando, de que posiblemente puedan recuperar todo eso desde el dispositivo de ella y supuestamente también del gay que la maquilla ella que también tiene algunas pruebas de más que actualmente supuestamente la tienen las autoridades de la Fiscalía de Miami, pero hasta ahora esto es lo último que ha salido como prueba más para ver qué proceso va a seguir y si habrá más, todo día más video, más audio de realmente cuál fue y cómo fue la situación de estos dos allá en Miami no olvídate de eso muchacha, ya yo no creo nada, ya de lo que Jailín diga y ahora para adelante no creo nada, porque ella empezó a seguir, ellos empiezan a seguir ya en Instagram adivina de lo que más me gustó de esto fue que a lo fue que perdió no y ella lo dejó de seguir de Instagram, entra para que tú veas a toda la gente que sigue Jailín, ella dejó de seguir a Santiago y si yo asigné y si nadie la siguió para atrás todo lo que diga Jailín, yo era para adelante, no le creo nada o sea, ya eso, eso ya, eso ha pasado porque realmente ya, desde que pasó el proceso para acá ya no ha vuelto a hablar en las redes ya lo último que ha salido es que se empezaron a seguir y que ya dejó de seguir a Santiago Matías yo bien lo dije aquí Villalona sabe, eso está grabado de que por qué, las razones o sea, las posibles razones por las cuales ella estuviera volviendo con Tecachi de nuevo ustedes saben que está en su mano él levanta cargo y eso le puede afectar a ella más en su entrada a los Estados Unidos porque la pueden deportar y ella busca, ¿viste? busca, eso lo subí yo a las redes, ¿no lo viste? ella busca reconciliación porque obviamente no quiere afectar esa parte tampoco las otras partes recuerden que ellos tienen negocios en común una van a de babe, babe, babe 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 lo que a la gente de que dicen va tú sabes, el dominicano dominicaniza toda la palabra y los otros negocios que ya tienen entonces, obviamente a ella no le conviene perder todo eso por ser tan agresiva al final del día nunca las pruebas de Yaelin salieron las que salieron a la luz fueron las de él y lamentablemente aunque ella es dominicana es femenina él es de nosotros a Yaelin yo nunca le creí nada ¿me entiendes? aunque Tecachi sea lo que sea por allá qué sé yo qué pero él tenía la prueba y él ganó la vaina ¿me entiendes? así que Yaelin no nos va a seguir poniendo de relajo a nosotros para estar con una gritadera y después lo está siguiendo a ella entonces, dime ¿qué hacemos? eso ya se filtró a la policía lo filtró para buscarse subir un poco a la policía de allá tiene un canal donde ellos suben todo su contenido ya con como que se dice ya con el permiso ya obviamente de las personas que están involucradas creo yo bueno eso depende porque eso depende del caso tú sabes depende de muchas cosas así que bueno si ya se filtró si ya se dio a conocer pues entiendo que fue la policía y ya sus razones tendrá es que imagínate tú ya yo me sueño con Yaelin y con el otro ese yo hasta quiero conocerlo a Tecachi va a preguntar va a invitarlo para acá y cómo tú sobrevives y cómo es tu vida de que tú entres ahí y que te estén mencionando entonces me mencionan a mí un grupo hay un lío que será de todas las redes que tú entres automáticamente tú te haces famoso tú puedes entrar a YouTube y tú encontrabas en la que tú nunca has hecho la gente hablando de ti me ocurrió eso le pasó con Cuyuela no sé si tú lo viste o sea que la gente siempre ha dicho que es rico y que entró a YouTube y vio que 10 cosas que no sabía de que tú sabes lo que yo vi hay que un tipo diciendo que yo tengo un tigre y que el único raperos latinoamericano con un tigre en su casa y que yo como como si yo fuera hijo de un jeque multimillonario y que la supervisora de que fue a la casa en las redes sociales se inventan cosas yo me imagino con la vaina que toda esa gente ahí está ahí está la declaración de eso cuando el cherry o la patrulla que eso arresta ahí está ya como una niñita tranquilita si no ahí está ella estaba contando ahí emocionada llorando todo lo que estaba pasando y estaba recibiendo una orientación posiblemente de uno de los oficiales de la policía allá en Miami bueno una novela que va a seguir que va a continuar una novela que va a seguir dando noticias así que bueno lo único y reitero desde mi parte es que las autoridades allá en Miami tienen que dar seguimiento a ese caso tienen que dar seguimiento los dos y mandarlos a terapia o a vaina psicológica por separado no juntos por separado y de ahí para allá pues y a Yaelín que se maneje que se lleve de consejo se lo hemos dicho que se debe enfocar en su música o en lo que sea que ella vaya a hacer en la vida y no estar en otra cosa no perder tiempo en otra cosa pero ellos son adultos son viejos y ellos saben sus cosas bueno aunque decirlo yo que le llevo como 10 años a Yaelín pero nada para adelante y